Estamos con Víctor Galvez, reportero de NEMAS, que nos informa de un bloqueo en calles de la Ciudad de México. Víctor, adelante con tu reporte, te escuchamos. El bloqueo se registra en calles de la Alcaldía Benito Juárez, en esta zona de Insurgentes, al cruce con el Eje 7 Sur, la Avenida Municipio Libre, y su continuación la Avenida Extremadura, en esta zona límite con la Colonia Insurgentes Vizcuag y la Colonia del Valle. Son un grupo de vecinos, los cuales han salido a las calles, y es que hoy tenían una reunión con autoridades, sin embargo, pues no asistieron, y esto es para solicitar o a tratar de resolver la problemática que existe con la nueva instalación de parquímetros en algunas zonas de la Colonia de Tlacocemecatl, del Valle, y en los alrededores, sobre todo en la zona de San Borja, que ya se han instalado las máquinas, ya se está balizando parte de la carpeta asfáltica para poner en marcha estos parquímetros, y a los cuales se han opuesto, pues una gran cantidad de vecinos, sobre todo porque no hay una explicación sobre el motivo, la causa, o las circunstancias por las cuales se estará implementando. Si bien uno de los problemas son los llamados franeleros, que ostentan los lugares a excesivo costo, pues ellos también se verían afectados los vecinos, quienes habitan en la zona, a quien tienen locales comerciales, por las condiciones en las cuales se encuentra. La afectación predomina sobre insurgentes en ambos sentidos, de hecho no hay paso a unidades del Metrobús, se han activado circuitos para brindarle el servicio, aún así a los usuarios de este medio de transporte, de Ciudad de los Deportes, hacia Indios Verdes, y de Miscoac, hacia la zona de La Joya. Tomarlo en cuenta de ser pacientes, lo que sí está pasando son las unidades del Trolebus, de servicios eléctricos, los cuales todavía brindan el servicio, con los rezagos habituales que se están presentando y los cortes a la circulación que podemos observar en estos momentos, por parte de elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, con la intención de evitar cualquier situación de confrontación entre automovilistas y manifestantes, los cuales hasta el momento, pues desafortunadamente no han sido atendidos ante la reunión que tenían programada para el día de hoy. es la información que tenemos aquí en la Colonia del Valle, aquí en la Alcaldía Benito Juárez. Bien, pues estaremos muy atentos de las demandas de estos vecinos que se oponen al parquímetro y también, claro, de tu reporte vial. Gracias, Víctor.